Bueno, estamos en plenos allanamientos, se han allanado 7 domicilios. Es una causa que se investiga en la Fiscalía por comercialización de estupefacientes agravada. Es agravada por el número de participantes, porque se utilizan menores para la comercialización y porque se comercializa en inmediaciones de un establecimiento educativo. Uno de los domicilios está al frente de una escuela primaria, ¿no? Exactamente al frente de una escuela primaria, sí. Hay cuatro detenciones ordenadas, de las cuales se han efectivizado tres. Una todavía está pendiente, está prófugo por el momento. Y se están por efectivizar otras, aparte de estas cuatro que ya se habían ordenado hoy en la mañana. Me decían que tienen identificado incluso a menores de edad que participaban de esta red. Hay menores que participaban, que vendían cocaína y marihuana, que son las sustancias que comercializaba esta organización. Y sí, menores de 14 años y menores de 17 también. Increíble. Doctor, lo último, porque sabemos que es muy incipiente esto. ¿Qué modus operandi tenía esta banda? Digo, vendían por delivery. Vendían, claro. Había un local donde se juntaban todas las tardes y noches, vendían en los domicilios y también lo hacían en forma de delivery. Y, como te digo, está calificado por ser una organización porque tenían división de tareas. Uno conseguía la sustancia, uno vendía cocaína, otro marihuana y tenían chicos que hacían de delivery. Muchas gracias. Gracias.